qué tal amigos es un gusto saludarles ya estamos en las noticias vámonos ya directamente con la información cosa de tres horas aproximadamente se conoció la noticia que ya está dando mucho de qué hablar del asesinato de bruno plácido valerio el líder de la unión de pueblos y organizaciones del estado de guerrero recientemente el activista comunitario había anunciado el rearme de la upoec y suman tres homicidios en menos de tres horas en la capital del estado comentarles que en entrada de las oficinas generales de la secretaría de salud en guerrero la tarde de hoy martes fue asesinado el líder de las autodefensas en el estado bruno plácido valerio recientemente mente perdón había anunciado el rearme de la upoec minutos después de las cuatro de la tarde se registró un nuevo ataque en la avenida rufo figuero al sur de chilpancingo por lo que corporaciones de seguridad se trasladaron a la zona a simple vista se apreciaron dos personas heridas con disparos de arma de fuego una de ellas en la acera de la avenida y otro más a unos metros de la entrada de las oficinas de la secretaría de salud la persona asesinada cerca de la entrada de las oficinas gubernamentales fue identificada como bruno plácido valerio líder y fundador de la unión de pueblos y organizaciones del estado de guerrero upoec corporación que ha sido señalada por el presidente de la república de estar infiltrada por grupos criminales recientemente en entrevista medios de comunicación el líder comunitario anunció el rearme de la policía comunitaria de la upoec en acapulco y costa chica toda vez de que reconoció que se desplazaron para darle la oportunidad al gobierno para mejorar las condiciones de seguridad lo cual no ha ocurrido otra de las víctimas fue hallada con vida por paramédicos de protección civil sin embargo minutos después falleció a consecuencia de dos disparos de arma de fuego trasciende que se trata de un civil que pasaba por el lugar así la situación una noticia que repito se conoció apenas hace hace unas horas el asesinato de bruno plácido valerio líder fundador de la unión de pueblos y organizaciones del estado de guerrero